Porque nosotros, Martín y yo, nos hemos ido posteriormente encontrando hasta hacernos tan profundamente amigos después de haber sido hermanos antes que amigos y después de haber sido hermanos en la distancia antes de amigos. Es un orgullo el tener a Martín como persona y como estandarte de la cocina guipuzcoana por todo el mundo, es un orgullo. Y Martín es el ejemplo perfecto, Martín es el ejemplo perfecto. Yo creo que Martín me lo satélite y como él mismo se le dice muchas veces, el garrote ese que tiene. Me impresiona que venga Martín porque es como ver la sombra de mi padre, o sea, son un agente de una raza especial. Martín es la referencia de las referencias. Es más de aquí que las manzanas. Martín es un clarísimo ejemplo de tu hermano. Yo cada vez que salen las listas yo digo, a Martín que no lo toquen. Y siempre cuando escucho que tiene otra estrella más en todos los proyectos que tiene, joder, no son mías, pero las siento como mías. Porque me siento súper cercano, súper orgulloso. Y Martín levanta la Copa de la Champions League. Pasas por momentos de tu vida que te hacen una corteza de la hostia y te vas haciendo... No sé cómo decirte entre duro, súper sensible, súper responsable. Y eres un poco el carácter de toda la familia. Ocupo el sitio de mi padre, pero desde... Desde los 17 años. Y yo estoy viviendo... Y lucho para que siga siendo un sueño.